Yadira, mi amor, un beso Te vamos a conocerte a Miguel Ay, no, si tú eres muy larga Es un cabaret Ay, no Yo bailando en un tubo Ay, no, no Yadira, mi amor, un beso Te vamos a conocerte a Miguel Ay, no, si tú eres muy larga Es un cabaret Ay, no Yo bailando en un tubo Ay, no, no Ay, no, si tú eres muy larga